El día de ayer se fue notificado la vinculación a proceso de las únicas dos personas con las cuales se integró la carpeta de investigación por parte del Estado, de la Fiscalía General del Estado, en contra de una de ellas, de nombre Mariela, de apodo La Chola, y se encuentra ya vinculada a proceso. El reitero es el único expediente que se formuló por parte de la Fiscalía General del Estado y el otro que fue la primera persona que se detuvo, un sujeto de apodo El Pipor, a quien también ya se encuentra precisamente sujeto en un proceso, tanto por delitos contra la salud como por el delito de homicidio.